Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Vizcatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex y el ansia, el hambre de dinerito. Así es mis estrellas, una columna del diario Daily Mail escrita por Dan Gutten nos explica como los duques de Sussex antes de pedir permiso a la reina para llamar Lilibet a su hija, pensaron primero en el negocito y registraron una página de internet con el nombre de la niña. Aquí el texto de Dan Gutten Es un nuevo mínimo desesperado y de mal gusto que es suficiente para poner la piel de gallina a cualquier fan de la realeza, una cruda realidad del nuevo estilo de vida del príncipe Harry en Hollywood que dejaría a su abuelo revolcándose en su tumba. Una revelación que se burla de la afirmación de los Sussex de que pidieron permiso a la reina antes de decidir nombrar a su hija recién nacida Lilibet, el precioso sobrenombre de la infancia de la monarca. Porque en realidad ahora parece que a las primeras personas a las que Harry y Meghan le pidieron opinión fue a su grupo de asesores, aquellos que realmente les importan, los contadores, los administradores, los cuentachiles de California. Que tienen como objetivo extraer millones de dólares de cada aspecto de su marca real, de su marca royal. Cuando la mayoría de los nuevos padres concentraban cada fibra de su ser en asegurarse de que su recién nacido tuviera una llegada segura y feliz al mundo, Harry y Meghan por su parte estaban comprando los nombres de dominio de Lily y Diana para su nueva hija. No, esto no es una broma, en realidad lo han admitido el día de hoy, incluso uno que se adquirió antes de que naciera la bebé. Su desafortunado portavoz, que debería ser despedido de inmediato por exponer sus verdaderos motivos al mundo, le dijo al diario inglés The Daily Telegraph. Como suele ser habitual con las figuras públicas, se compró un número significativo de dominios de cualquier nombre potencial que se consideró para la niña, para proteger contra la explotación del nombre una vez que se eligió y se compartió más tarde. Aquí Dan Gutton escribe, disculpen mientras tomo una cubeta para vomitar. Es realmente asombroso para mí que incluso cuando se atravesaba lo que debería ser uno de los momentos más hermosos, puros y angustiosos de sus vidas, la maquinaria de los Sussex estaba pensando en sitios web. Hoy he echado un vistazo a los hijos del príncipe William y Kate en línea, incluido el tercero en la línea de sucesión al trono, George, y nadie parece haber creado sitios web que exploten sus nombres. Y por cierto, ¿a quién le importaría si lo hicieron? La decisión proporciona una visión real de los cerebros comerciales de Harry y Meghan, cuyas prioridades claramente se han deformado durante algún tiempo. Lo que es particularmente descarado es que han arrastrado a la reina a este espectáculo secundario de mal gusto. Aquí está la línea de tiempo de los eventos que, en mi opinión, dejan muy claro que no les importaba un comino lo que pensara su majestad. 31 de mayo, Harry y Meghan compran el sitio web lilydiana.com 4 de junio, Meghan da a luz y la pareja compra inmediatamente lilybethdiana.com En algún momento entre el 4 de junio y el 6 de junio, Harry afirma que habla con la reina para buscar aprobación para el uso de su nombre, o más bien dicho, de su sobrenombre de la niñez, lilybeth. 6 de junio, el nombre se anuncia al mundo a través de un comunicado de prensa. 9 de junio, las fuentes del palacio le dicen a la BBC que Harry y Meghan no le preguntaron a la reina sobre el nacimiento de su hija lilybeth, ella simplemente fue informada. La reina inspira tanto respeto dentro de su familia que ha habido una serie de reglas no escritas a lo largo de su reinado que los miembros de su familia siguen felizmente. El principal de ellos es una tradición cuando se trata de nombrar nuevos miembros de la familia. Si bien sería muy inusual que su majestad expresara una objeción, los familiares felizmente han pasado por el proceso de pedir formalmente a la monarca la aprobación de los nombres de los bebés. Hasta que ella sepa el nombre, nadie lo sabrá, ciertamente no cortesanos ni funcionarios. A Harry y Meghan les gusta decir a cada momento que tienen el mayor respeto por la reina, pero sus acciones parecen expresar exactamente lo contrario. La reina ha estado desesperada por contener las consecuencias del méxit dentro de la familia y evitar que la naturaleza tóxica de la separación se haga pública constantemente. Pero después de que la BBC informó que se habló con la reina antes del nacimiento, Harry cometió un traspiés como suele hacer y emitió un comunicado a la revista People y decía el duque habló con su familia antes del anuncio. De hecho, su abuela fue el primer miembro de la familia al que llamó. Durante esa conversación, compartió su esperanza de nombrar a su hija Lilibet en su honor. Si ella no lo hubiera apoyado, no habrían usado el nombre. Sensibles y de piel delgadita, como era de esperar, los Sussex amenazaron con demandar a la BBC, diciendo que la historia era falsa y difamatoria, a pesar de que tenía su origen en el palacio de Buckingham. La BBC se ha negado a retirar lo afirmado de su sitio web. Pero la propia declaración de Harry deja en claro cuán absurdo fue ese arrebato, ese berrinche, porque incluso él admite no hablar con la reina hasta después del nacimiento y ahora nos damos cuenta, después de que los nombres del dominio del sitio web ya se habían registrado. De hecho, deja en claro que Harry ni siquiera pidió el permiso formal de la reina, más bien compartió su esperanza, como dijo, de nombrar a su hija Lilibet. Traducción, le estaba diciendo a ella, no preguntándole. La reina es una fanática de la tradición, pero tampoco crea conflictos innecesarios. Dadas las circunstancias de la tenue relación de Harry y Meghan con la familia real, ella difícilmente iba a armar un escándalo en una llamada telefónica, sabiendo muy bien que si no salía como querían los Sussex, sus asesores estarían informando de inmediato a Gail King u Oprah Winfrey. A los 95 años y todavía de luto por su esposo, la reina está tratando valientemente de lidiar con su nieto descarriado y su esposa, quienes parecen tan desesperados por causar el daño final a la institución que ha pasado toda su vida protegiendo y reinventando. En cuanto al nombre en sí, es obvio que la reina odiaría una elección tan tonta. En los últimos años, solo Felipe y los primos mayores de la reina continuaron llamándola Lilibet. Y lo que es aún más ofensivo y francamente extraño, es que en la declaración, Harry y Meghan dejaron en claro que su hija nunca usaría el nombre completo de todos modos, sino que se la llamaría Lily. Dijeron, Lily lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo sobrenombre familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa de Gales. Si hubieran querido un tributo apropiado a la reina, que la hubiese hecho feliz y evitado todo este drama, seguramente habrían llamado a su hija Isabel. Pero estamos hablando de Harry y Meghan. En sus propias cabezas, están reinventando por sí solos a la familia real para una nueva generación. Pero la brutal realidad es que la gran mayoría de los británicos simplemente sacuden la cabeza con consternación y murmuran, ¿por qué la pobre reina tiene que aguantar todas estas tonterías? Te despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.